Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de Mi Muy Humilde Opinión. Yo soy Mariana Mendoza, por si no me conocen, y bueno, estamos en otro tema más, otro episodio más. Gracias a todos los que nos están viendo, los viejos y los nuevos oyentes, muchas gracias. Pues el día de hoy tengo unos nuevos invitados, amigos, ya sé que siempre ando trayendo los mismos, pero ahora dije, vamos a renovar, y entonces ya tengo unos nuevos, y estos chicos son podcasters, tienen su podcast que se llama Sin Comernos al Mundo, sus nombres son Angie y Eduardo, entonces hay que darle una calurosa bienvenida a estos chicos, ¿y cómo están amigos? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, primero que nada, creo que no la habíamos hecho. Muchas gracias. Es la primera vez que estamos aquí en un podcast de invitados, nosotros siempre somos los que decimos, oye, ¿quieres venir a un podcast? Ay, qué padre, qué padre, súper. Pues qué bueno que aceptaron mi invitación, amigos, y pues ojalá se dé la plática larga, amigos. El tiempo que quieras. Bueno, y el tema de hoy es un tema un poco serio, amigos, y un poco importante, o muy importante, debo de decirlo. Hace un tiempo, hace como más o menos un mes, dos meses, más o menos, dependiendo de cuánto tiempo estén viendo esto, me enteré sobre un término que me dejó shockeada, que yo ni sabía ni en cuenta, y era el greenwashing, y entonces lo empecé a indagar, y me interesó muchísimo, y por eso dije, mira, tengo un podcast, vamos a hablar de eso e informar a las demás personas, ¿no? Y entonces justamente vamos a hablar del greenwashing, y ustedes, amigos, ¿conocen este término? Están, están, este, estudiados de, ándale, ándale, ajá, ustedes saben sobre este término, o apenas lo conocían. Pues igual que tú, empezamos con que, con la temática, ¿no? De, hay problemas de los que no se habla, entonces pues, justo por ahí nació nuestra inspiración por hablar de estos temas, pero ella es como, más top en el tema del greenwashing, o sea, digo, gracias a ella he aprendido muchísimo, y creo que, ella es la que nos puede hablar muchísimo más, o sea, del greenwashing. Pues, la verdad es que yo me enteré de esto de greenwashing cuando estudié la carrera, que fue, ya hace unos años, este, y sí. ¿Qué era? ¿Qué? O sea, contarte tu profesión. Ah, perdón. Yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable, entonces, pues, todos estos temas de veganismo, o sea, la mayoría de los temas que son de temas ambientales, pues, sí los conozco, o por lo menos he escuchado de ellos, y te digo, greenwashing, lo aprendí como en segundo, tercer semestre, y eran como clases de hablar y discutir sobre este tema. Y me apasiona muchísimo, entonces, pues, sí se va a dar la plática. Aprovechemos. Bueno, para los que no saben qué es el greenwash, básicamente es estas empresas, y, pues, empresas grandes, mayormente las que hacen este greenwash, que es como dejar bien su empresa, diciendo que son amigos del medio ambiente, y sacando productos o servicios a favor del medio ambiente, o sea, nosotros ayudamos, entonces tú nos puedes comprar, porque nosotros no estamos fregando tanto el mundo como otras empresas, ¿no? Entonces, se hacen ver como vamos a ayudar al medio ambiente si tú nos ayudas a nosotros, básicamente, ¿no? Y entonces, lo que me choqueó mucho, que sí me espanté, fue justamente que muchas de estas empresas, pues, justamente lo hacen más que nada para ganar dinero, o sea, diciendo este argumento que ya comenté, pero en realidad no lo hacen con este mensaje de querer hacerlo realmente, o sea, nada más lo hacen por puro capitalismo, vamos a decirlo, para ayudar, para su marketing, para mejorar su imagen, para, en general, todo, ¿no? Entonces, sí, me choqué muchísimo, principalmente por esto de que hay empresas de las que yo he comprado y que me he enterado que no son tan amigables con el ambiente, como muchas empresas de fat fashion, que dicen, ay, mira, tengo este hilo de no sé dónde, súper ambiental, y te va a ayudar, pero, pues, a ver, no me dice tanto, y justamente es el greenwash que mucha gente hemos caído, ¿no? Y que, pues, al final del día no es como que todo mundo quiera comprar algo que no está bien sustentable, o que no vaya con un mensaje real de que está ayudando al medio ambiente, ¿no? O sea, ¿ustedes qué nos pueden decir sobre esto? Pues, fíjate que aquí entra como el concepto de sostenible, o sea, que ayudar al medio ambiente solo es como una parte de lo que hay que hacer en el mundo, porque, ¿de qué nos sirve decir, por ejemplo, este, ah, no, pues que mi algodón es regado con agua tratada y no sé qué, y además se recicla, etc., pero también hay explotación laboral, ¿sabes? O sea, es como también ver todo el espectro, o sea, el greenwash es que como que se disfrace, ¿no? Pero es importante ver como todo el espectro de que no solo es el material que usan, sino el antes, durante y después del producto, y como que todo lo que rodea al mismo producto. Sí, o sea, yo siento que es sobre todo una inconcluencia, o sea, dicen como, no, es que plantamos árboles, pero usan muchísima agua y no la tratan, o sea, cosas de ese estilo. Hay incluso empresas que salen en el top 10 de empresas sostenibles y empresas ambientales y te enteras que hay productos que te pagan sostenibles, que terminan con hábitats y etc., 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 y pues, por lo menos a mí me da muchísimo coraje que se pone la estrellita de que, sí, somos 100% sostenibles y, pues, están vendiendo cosas que no lo son. Y, pues, sí. Sí, porque principalmente ahorita creo que estamos como más conscientes, ¿no?, de querer como ayudar un poco, ¿no?, sobre todo porque creo que en general las grandes empresas y líderes de opinión y activistas nos dicen a nosotros que nosotros si no ayudamos fregamos el planeta, pero una parte también muy grande de la contaminación es de estas empresas grandes, voy a decir como unas marcas grandes como Coca-Cola, como Inditex, como estas empresas que tratan de ayudar al medio ambiente, pero en realidad lo único que van a hacer es ayudarse a sí mismos, ¿no?, porque el capitalismo está bien cañón, ¿no? Entonces, sí, sí creo que al final del día nosotros sí tenemos una responsabilidad como, pues, como estamos aquí en este planeta, entonces tenemos que ayudar, no podemos estar haciendo que la Virgen no nos, este, nos habla y que nos... Entonces, obviamente mucha gente como que dice, mira, nada más tengo dinero para esto y, pues, voy a seguir comprando. Y no está mal de alguna forma, pero también si nosotros no tenemos esta, pues, ¿cómo se puede decir?, conciencia para decir, oye, empresa de fast fashion, ya no te voy a comprar hasta que no le eches ganas a mejorar tu mensaje de ayudar a sostener y mejorar también los empleos de las personas, porque sí hay mucha explotación laboral y varias cosas, ¿no? Como ustedes... Es de ambos lados, o sea, tanto del consumidor como la empresa. O sea, uno como consumidor sí tenemos una responsabilidad muy fuerte, porque la verdad es que ley de oferta y demanda, si nosotros no lo compramos, la empresa lo deja de producir porque no le queda, no hay quien lo compre. Entonces, es ambas responsabilidades y también nosotros como consumidores, pues, también es importante encargarnos de nuestros desechos, porque justo el otro día publicamos en la cuenta de Instagram, el mejor desecho es el que no existe. El mejor desecho es el que no se genera. El mejor desecho es el que no se genera. Porque justo también están muy acostumbrados a tirar las cosas, o sea, mal acostumbrado, ya sea los medios, los zapatas, como tú le quieras decir, a que si ya se rompe o ya no funciona algo, se tira. Entonces, también eso genera cierta demanda, porque tenemos que ahora sustituir lo que ya tiramos, en vez de arreglarlo. Y luego también es muchísimo más caro arreglar una sola pieza que comprar una nueva, completamente. Entonces, es como una gran responsabilidad de ambas partes. Y bueno, empresarialmente, pues, sí hay una gran oportunidad para mejorar muchísimas empresas. Sí, sí, claro, ¿no? Sobre todo, ajá, ¿sí tú quieres decir algo? No, por favor, sí. Sobre todo porque creo que también nosotros queremos la vida fácil, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces yo, de chavita, y yo me voy a ventilar porque, pues, a pesar de que yo trato mucho de cuidar el medio ambiente, la verdad, de chavita era muy floja. Y, por ejemplo, no queremos lavar los platos, ¿y qué hacemos? Compramos los desechables, que, pues, básicamente es de plástico puro. Y el plástico puro, ¿de dónde sale? Pues, del petróleo, ¿no? Entonces, empiezan a sacar estas versiones mejoradas, sostenibles, según esto. Pero muchas veces son de plástico. O sea, sí son de plástico reciclado, pero son de plástico. Y sigue siendo petróleo. Al final del día seguimos contaminando. O sea, es lo que la gente creo que, como, no sé si decirlo inconscientemente o ignorantemente, porque también viene la ignorancia muy cañón de la mano, compra y no se da cuenta que también no está comprando algo sostenible 100%. Solamente es como este lado, que ya dije, la imagen buena de estas empresas, ¿no? Sí, es que creo que es mucho de que nosotros, si le ponen como un, así de que es reciclado, o cosas de, es como, ya, yo estoy haciendo algo bueno por el ambiente, pero también una amiga me contó, porque cuando empecé con la carrera era como, esto contamina, no sé popotes, o sea, era como la niña, la niña insoportable, así. La insoportable, ¿no? Y mi mamá es que, no, es que ya no compro popotes, porque se enoja a mí, así. Entonces, una amiga me dijo, es que sabes, sí me preocupo por el medio ambiente y todo, pero la verdad no me gusta saber, no me gusta ver a los osos polares ahí muriéndose. Prefiero ignorar todo esto, porque me hace sentir muy mal. Entonces, también, en parte, es como todo esto que sí, es urgente que se tome acción por el medio ambiente, por todo lo que está pasando, pero también la forma en que muchas personas lo cuentan, como que por lo mismo lo evitas y ya nada más, para sentirse bien, ver que tiene algo, así que, pues es justo el greenwashing, ¿no? De que, no, ecológico, biodegradable, cosas así, y es como, ah, ya, con eso. Y justo los platos que son biodegradables, que son de aguacate y de este tipo, si no se separan, si no se compostan correctamente, terminan siendo lo mismo. O sea, siento que los platos desechables son mejores que no se usen, ¿no? Al menos que sean esenciales para comida para llevar o otro tipo de cosas. Pero justo el mejor residuo es el que no se genera. Pero sí. Pues me, tomando su idea, siento que, pues, si lo decimos así, tal cual, el marketing que se ha hecho hacia, pues, contra la contaminación, si lo queremos ver así, ha sido muy negativo. Y, bueno, yo no sé del marketing, mi hermano sí, pero siempre me he dicho, si quieres impactar a la gente, tienes que ser positivo, ¿no? No se puede decir, es que se está muriendo el medio ambiente. No, es como, oye, bro, tú contribuyes al medio ambiente haciendo composta, por ejemplo. Entonces, digo, este es un ejemplo muy general, porque hay miles y millones de acciones que podemos hacer nosotros, pero, o sea, no sirve de nada, justo como decía Kianji, que pongamos al oso polar desnutrido, porque, pues, simplemente, al contrario, te aleja de ver el problema. O sea, ya no lo quieres volver a ver. Y, de hecho, hay gente que, literal, le pone, ya no ve publicaciones similares. Es porque se sienten raros. Y tampoco es como que haya, bueno, ahorita ya hay más información a la mano, gracias a todo el internet. Pero en su momento era como, ok, este, ¿y qué hago? Y tenías que ir con personas que se dedicaran a eso, a preguntarles, oye, ¿yo qué puedo hacer para ayudar al medio ambiente? Y, pues, ahorita ya es más fácil que como individuos sepamos qué hacer. Pero en su momento, cuando se pudo haber prevenido llegar hasta este punto, no había suficiente información como para que la gente lo viera. Y, además, también hay intereses políticos por ahí que hacen que la publicidad mala llegue. O sea, porque la publicidad no es barata. Entonces, ¿quién promociona que desviemos la vista del problema? Pues, intereses de personas. Es ahí donde hay más problemas también. Y, bueno, ya entrando un poco al ringwashing, pues, justo es, este, evitar pensar que ya no vas a hacer problemas solo porque tienes una etiqueta. Que muchas veces tampoco es que la gente se mete a investigar qué significa esa etiqueta. O sea, nos podemos meter, por ejemplo, con los orgánicos. Sí. Que supuestamente orgánico es mejor, pero realmente, ¿qué es orgánico? Ah, no, pues, que esté hecho así, sa, sa. Las distintas clasificaciones. Ajá, o sea, que 90% orgánico, con productos orgánicos, etc. Pero te lo venden como orgánico. Solo porque tiene el 10, 20% de algo orgánico, ya te lo están vendiendo orgánico. Entonces, esa es también otra cosa, de que nos confunden a propósito, para que pensemos que estamos apoyando, por ejemplo, a pequeños productores. Pero, en realidad, ¿cuánto es de esos pequeños productores? Y, pues, tampoco sabemos si sus intenciones hayan sido muy buenas con esos pequeños productores. ¿Cuánto están ganando esos pequeños productores? Sí, ¿no? Porque viene de muchas cosas, no nada más como ser sostenible, ¿no? Sino también ser justo en los precios, varias cosas que no solamente viene de, pues, ya te vendo un producto súper sostenible, súper orgánico y todo feliz, ¿no? O sea, vienen muchas cosas más, que es muy exceso, ¿no? Pero una de las cosas que podríamos decirles es cómo identificar este greenwash, o más o menos para que ustedes sepan, si lo que están comprando es un greenwash, o tal vez sí sea algo ya un poco más real, ¿no? O sea, sea un producto ya que sí va con un buen fin para ayudar al planeta. Entonces, yo estuve investigando y básicamente muchos de estos productos no ponen la información completa, como les había dicho, de estas ropas que se hacen con hilo más sostenible y toda la onda, pero nada más te ponen que se hace con ese hilo y no se, no te dicen como que la información, ¿no? No te dicen más de la información, no te explican cómo se cosechó, no te explican cómo se hizo. O sea, solamente te dicen, está hecho de esto y ya. Y también usan mucho verde. El color verde es como, mira, ¿sabes? Estoy ecologista, amigo. Estoy ecologista. O sea, no sí necesariamente, no necesariamente si ves algo verde es, vengo de lo más orgánico, de lo más orgánico, o sea, no. Entonces, esto muchas veces está utilizado en los alimentos y en las bebidas, pero también se utiliza en otras cosas, como por ejemplo los rastrillos de Bic, los azulitos, que muchas veces dicen que es de ecológicos, pero en realidad muchas veces se ha testificado que estos, por ejemplo, estos rastrillos están hechos de plástico super equis, o sea, están hechos así como de lo más barato y por eso están muy, muy baratos. Entonces... No, también las bolsas ecológicas. Ajá. Sí. Que son verdes y lamentablemente el color más difícil de reciclar es el color verde y nada más por el greenwashing las hacen verdes. Incluso no conviene. Las bolsas ecológicas del super, por lo mejor es como que tú hagas tu bolsa de tu ropa que ya no usas o... de otro lado que compres esas. Sí, sí, claro, también, ¿no? Sí. Y también que las empresas, cuando se promocionan mucho, muchas veces se alaban a sí mismos diciendo nosotros somos la empresa de las que estamos más sostenibles, somos las que más ayudamos a la huella del carbono y todas estas cosas que muchas veces no necesariamente sea real, ¿no? Porque muchas de estas empresas a veces pagan para decir, mira, estoy en este ranking de empresas sostenibles y en realidad no es real, ¿no? Entonces, este... Y ustedes también, ¿qué podrían decir de qué han detectado de este greenwash como para decir esta empresa no está haciendo el green... no está haciendo la labor real? Bueno, no es por defender ni nada así, pero tampoco vamos a quitarle a la importancia que sí, luego sí tienen programas que podemos decir que sí son sostenibles. No te digo que toda la empresa sea sostenible, pero sí tienen ciertos programas que podrías decir, ah, bueno, sí te puede entrar en la categoría sostenible. Entonces, por eso es que llegan a entrar en esto, rankings, rankings, ¿qué palabra muy difícil? Entonces, no, no, o sea, tampoco es tirarle tanto así a las empresas, o sea, sí, son los mayores responsables, el 1% de la población es la mayor responsable de la contaminación mundial, pero sí hay empresas que sí se preocupan. Yo recuerdo que Angie me contó del profesor que siempre era de, no, es que las empresas son malas, que no sé qué, y cierta empresa le dijo, oye, pues, vente a trabajar con nosotros. O sea, si es tan, o sea, igual, igual, ¿ingediero? Sí, es ingeniero y maestro en sostenibilidad. Entonces, fue como, ok, si es tan malo, pues, vente a trabajar con nosotros esta empresa y mejorala, y pues, no sé qué programas hay implementado, pero... Pues, todos los días, o sea, él nos daba clases y seguía trabajando en esta empresa y todos los días llegó enojadísimo, es que descubrí que tal proveedor está haciendo esto y no sé qué, pero, o sea, él se encargaba de que todo, todo lo de la empresa que a él no le gustaba, que era una empresa enorme, pues, que sí, sí fuera congruente justo en eso y su materia de responsabilidad social y entonces, pues, él también decía, si estoy dando esta materia debo ser congruente con lo que estoy trabajando también. Entonces, por eso digo, o sea, si es responsabilidad de la empresa, pero tampoco tenemos que descartar los programas que puedan llegar a tener, o sea, es importante como también, no solo, no todo es blanco y negro, puede haber matices grises y, pues, empresas que hemos detectado que tienen un poquito de greenwashing, yo me acuerdo que yo quería comprarme mi cepillo de bambú de cierta marca dental y la conocí. Entonces, él dice, no, es que ese bambú es malo, yo, ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo ese bambú? Pues es que la mayoría de los cepillos de bambú son importados de China, entonces su huella ecológica ya está súper aumentada en comparación de comprar algo producido aquí en México, o sea, simplemente por eso, incluso hay una marca de cepillos, es que no nos gusta hablar de marcas, así dar el nombre, pero que ya en el súper está vendiendo sus cepillos y todo, lastiman horrible los dientes porque mis papás me lo compraron que esto fue como, ay, es que nuestra niña le gusta las cosas sustentables, entonces, le vamos a llevar su cepillo de bambú, como el empaquera de cartón y todo, le va a encantar, y yo, porque me compraron esto, me hubieran dicho y lo compraba una amiga que sí y así, sí, e inclusive, por ejemplo, el bambú mexicano, bueno, el bambú que se planta acá en México, es muchísimo mejor que el chino y aún así, no se le da la importancia que debería, y yo me acuerdo que alguna vez vi en Facebook una botella que decía, hola, sí, una botella de cartón y entonces la cortaban y por dentro estaba la botella de plástico, o sea, hay cosas muy descaradas que de verdad, eso sí fue un disfraz tal cual, ¿qué otra marca? Bueno, es que creo que en general si tú quieres saber si una marca es congruente o no con su, o si está haciendo groupwashing o si está haciendo algo de verdad, simplemente con que pongas el producto o la marca como es sustentable y ya te vienen todas las opiniones de varias personas, entonces es la ventaja de que en el teléfono tenemos toda la información del mundo, entonces es como pones algo y te sale como sí, no y así, entonces creo que lo principal, si quieres saber si una marca o una empresa es completamente congruente, es investigar y ver qué dicen, que también justo nos hemos vuelto como unos jueces muy así, muy estrictos, y es como no, es que justo como dice Ángel Noto es manco y negro, sino que hay cosas que hacen bien, hay cosas que hacen mal y están mejorando en eso, entonces a veces también sale que cierta empresa está haciendo muchas cosas malas, pero también tienen programas que se pueden aprovechar y pues sí, o sea, creo que lo mejor es investigar sobre todos estos productos, que también como mi amiga dijo que no quería ver a los ojos escolares y todo eso, está feo vivir de esa forma y investigar todo lo que consumes, pero creo que eso es gran parte de ser un consumidor responsable de estar sabiendo de dónde provienen tus alimentos, tu ropa, todo. Creo que es un punto medio, o sea, tampoco, es como cuando haces una dieta, no, el chiste, bueno, yo como nutriólogo no tengo que decir, oye, cuenta las calorías de esa tortilla, cuenta las calorías de esa manzana, porque uno se vuelve obsesivo y eso ya nos daña psicológicamente y pues luego somatizamos eso y lo expresamos en nuestro cuerpo, se siente incomodidad inclusive al volvernos tan piquis, tan obsesivos con los datos, pero cuando conoces como el matiz global sobre, ah, bueno, este, este, bueno, yo todavía me fallan los números, pero por ejemplo, los numeritos que están en los, en las botellas, en el plástico, en el tipo de plástico, eso ya es un gran beneficio, o sea, porque todos tienen que poner qué tipo de plástico es, este, entonces, el chiste no es ir de empresa por empresa, bueno, tal vez con las empresas más grandes, porque en realidad son cinco oligopolitas que de ahí salen las demás empresas, en realidad son cinco marcas, las principales, principales, y si investigas a ellas, casi, casi puedes investigar a todas las, a todos sus bebés, eh, se me fue el punto, pero, mi punto es ese, de que, no hay que volvernos tampoco obsesivos con investigar a cada empresa, sino ver los puntos más importantes y más relevantes del producto, por ejemplo, como comentábamos, orgánico, que te diga, ah, es 100% orgánico o solo es un porcentaje orgánico, o por ejemplo, en delibre de pastoreo o huevo orgánico o este, cruelty free, o sea, todo ese tipo de cosas, es importante verlas, porque también, luego hay, hay marcas que dicen, sin testeo animal, pero es una etiqueta de México, y, pero en otros países sí se puede testear con animales, entonces, ahí también se vuelve una pequeña incongruencia. No, y también saber bien, por ejemplo, los símbolos de las certificaciones, si realmente quieres consumir algo, no sé si recuerda cuando hubo como mucha controversia, cuando descubrieron que en el atún, en la mayoría del atún, había delfines. Sí. Creo que estabas muy bien. Y yo qué bueno que como filete de atún nada más. Sí, entonces, todo el mundo, ¿no? Es que están matando a los delfines y etcétera, etcétera, y entonces sacaron los certificados de amigo con el delfín y todo eso, pero muchas marcas que no tenían ese certificado real hicieron un logo parecido, dijeron, ya, también somos amigos de delfines y pues realmente no cambiaron sus redes, no hicieron nada por eso y solo pusieron un logo muy parecido y ya. Otra cosa es con las certificaciones es que, bueno, no sé si tú eres investigado, pero a los pequeños productores les sale carísimo certificarse, o sea, porque no es barato obtener una certificación, entonces también certificarte se vuelve algo clasista, bueno, no sé si clasista, pero algo también de... Es un privilegio, ¿no? Se podría decir. Ajá, justo, gracias. Es un privilegio certificarse de que, o sea, tú puedes tener las mejores prácticas, pero si no hay un papel que diga, tienes buenas prácticas, también puedes entrar en problemas, inclusive en que te digan mentiroso, porque tú no te puedes decir, ah, pues soy, vuelvo otra vez con lo orgánico, soy orgánico porque hago mi plato tradicionalmente como lo hace mi familia y investigo en internet y es orgánico, ah, bueno, pero tienes un papel que te diga que eres orgánico, entonces, pues sí, es un privilegio tener certificaciones. Sí, ¿no? Sobre todo porque, como ustedes muy bien lo dijeron, o sea, la gente sí es súper estricta, es como de, a ver, tu sellito o tus papeles donde digan que sí estás regulado, en donde sí me puedes dar como una calidad o algo así, ¿no? O sea, nosotros mismos sí somos como muy duros con los locales, por ejemplo, yo por mi casa vienen unos señores que son de campo y realmente sus productos son bastante, bastante, pues no sé si podría decir orgánico, pero son bastante frescos, se siente muy diferente cuando lo compren un súper, ¿no? Pero realmente nunca me he puesto a pensar si está certificado, solamente les ha dado la gana de tener su huertita y vender, ¿no? Pero realmente creo que sí, hay mucha gente que sí dice, no, pues es que seguramente están vendiendo aquí porque no pueden vender en otro lado y no tienen certificación o algo, ¿no? Entonces también siento que nosotros mismos como que desechamos mucho a las personas que tienen sus negocios, locales y aparte de eso es como, piénsalo, también estás ayudando a la economía nacional y estás ayudando a estos emprendedores que pues muchas veces están muy mal pagados, no tienen como los trueques muy bien y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ya regresando a lo del Greenwash, pero ya regresando a lo del Greenwash, también quisiera comentar que muchas veces se ha hecho esta tendencia de algunos productos que se hacen con cartón y entonces mucha gente piensa que también por usar cartón es biodegradable, o sea, un punto sí porque se supone que se degrada más rápido, ¿no? pero también haces que también haya más producción de tala, de árboles, entonces al final del día pues sí es un poco complicado hacer todas estas cosas como súper sostenibles, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, es que es algo bastante complejo, creo que revisando un poquito al punto anterior, se han hecho como dos polos, las personas que no les interesa para nada ayudar al medio ambiente o prefieren ignorarlo, no tienen la conciencia, etcétera, etcétera, y las personas que se vuelven súper estrictas y es que no, es que necesito tu certificado y tu papel y todo, y pues lo mejor es un equilibrio y ya se fue mi idea, este, a ver, sigan hablando ahorita, perdón. Bueno, pero este, pero sí yo creo que una de las soluciones como más viables del Greenwash es justamente poder comprarle a tu, a emprendedores locales que tú veas que sí están haciendo un esfuerzo por traer calidad, porque hay mucha gente que sí trae calidad y muchas veces, no sé, eso me enoja mucho, o sea, que regaten, o sea, no regateas en ningún lado, pero con los emprendedores que ves que tienen mucho trabajo en todo eso detrás, le dices, ay, no me lo puedes dejar más barato, les cuesta mucho trabajo poner grandes cosas y bien hechas, entonces hay que apoyar a los amigos porque sí es difícil poner algo, por ejemplo, orgánico y todas estas cosas, es súper caro y súper complicado ahorita, porque aparte de lo que yo le digo a mi papá, que todo lo orgánico era todo lo que antes, por ejemplo, en los tiempos de nuestros padres y de nuestros abuelos vendían, pero ahora nos venden ese privilegio que teníamos desde antes, entonces es como, no lo sé, o sea, como que nos quieren vender muchas cosas que teníamos antes, pero porque como ya tenemos estas cosas ya más químicos, todas esas cosas que consumimos hoy en día, que no son muy buenas la verdad, este, pues, no, pero... Este es un tema también de estatus que la misma sociedad también nos ha traído, o sea, pensar que por consumir orgánico ya tenemos estatus y retomando un poquito tu misma idea, estaba pensando que hay que perfir sobre la calidad, sobre la cantidad, porque muchas veces es como, es que parece fotografía, pero esta camisa, bueno, esta no, pero esta ya tiene conmigo varios años, pero imagínate que me compro una nueva camisa que en vez de comprarme cinco camisas por ese precio me compro solo una, pero que me va a durar el doble de esas cinco camisas, o sea, también este, o la calidad, hay una marca de pantalones, que me, bueno, no las he comprado porque no se me han roto ninguno, o sea, pero mis siguientes pantalones me gustaría que fueran de esa marca, porque dicen, mira, nosotros hacemos de esta calidad, de alta gama, de alta calidad, pero de un precio considerable, pero en su propia campaña de marketing fue, para que no nos vuelvas a comprar en diez años, entonces, ella da un buen brinco entre fast fashion a un slow fashion, sí, 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 pues sí, digo, es preferir la calidad sobre la cantidad y pues el tema de estatus es que también las prendas de diseñadores de alta gama, si las puedes a prueba de resistencia tampoco es como que sean las prendas más resistentes del mundo, pero tú por el mismo estatus que te han implantado, implementado mejor dicho, tú dices, ah, es que si me visto con esta marca que empecé con G o cualquiera de esas, ya tengo el estatus, pero ¿cuánto tiempo va a durarte o realmente te costó tanto? ¿La vas a usar realmente? incluso hay marcas que por exclusividad queman lo que no venden lo queman para que otra persona no la tenga así de, o sea, siento que es tonto, de maldito, sí, 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 es decir, realmente ¿para qué quiero esta prenda? ¿no? o sea, porque, bueno, yo por lo menos yo no tengo pijamas, yo tengo playeras, ropa para dormir, o sea, y ahorita justo que son las campañas políticas, o sea, es como, esta pijama no apoya ningún partido político, ¿no? Entonces, este, también es, es ver, pues, la ropa que tienes y qué vida le puedes dar, o sea, porque aquí en Casanayi yo recuerdo que las playeras se vuelven trapos, sí, o cama para los perros, o cama, o sea, tienen 20 mil cursos antes de terminar en la basura, ¿no? no es solo que deseches la ropa que ya no te queda o que ya está desgastada, sino ver cuál es el final de salida, ¿no? no solo usarlo, inclusive si nos ponemos muy, muy metódicos, puede llegar a compostarse hasta cierto punto, ciertos materiales, o si no, ¿qué es el placer? Pues reciclarlo, ¿te reciclarlo? Tenlo reciclado, sí, 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 está muy bien todo lo que dijeron, o sea, realmente, justamente, habló de eso un poquito en otro episodio, y creo que la gente realmente sí le importa, pero también le da flojera investigar, como que me doy cuenta, o sea, sí les importa comprar algo que esté bien sostenible, pero esto, ya después cuando dicen, es este, que tiene información, todas estas cosas, ya como que les da pereza, la verdad, el leer y todas estas cosas, entonces, pues sí, y bueno, como les decía, amigos, hubo un corte, pero les decía que pues a la gente le da flojera como indagar, a pesar de que tienen como este, estas ganas de como comprar cosas como más este, que medio ambiental, y sostenibles, todas estas cosas, pero pues, sí es como, mira, no lo tienes que resumir y ya yo te digo si sí me lo compro o no me lo compro, entonces, pues la verdad es que también viene mucho, como decíamos al inicio, viene mucho de nosotros, ¿no? Entonces, pues, al final son muchas cosas el que compone este Greenwash, pero pues nomás les quería decir más o menos como el término y toda la onda, para que pues, si ustedes no saben o sabían pero no muy bien sobre esto, pues se vayan informando y si les interesa pues indaguen más porque pues justamente para eso se habla de estos temas para que también si les gusta algo de lo que se habla y tengan más y tengan más de dónde sacar, ¿no? Entonces, pues ya para darle fin a este tema, o sea, ¿qué pueden decir sobre todo esto? Bueno, yo creo que el Greenwashing apareció cuando las empresas justamente se dieron cuenta que nosotros como consumidores tenemos ese poder, o sea, que podemos decir, no, es que ya no te voy a comprar porque tus productos contaminan, entonces es como en lugar de hacer algo de que, ok, vamos a mejorar nuestros productos, ah, pues te digo que no contaminan y ya vas a seguir comprando, justo, pero fue a partir de que ellos se dieron cuenta que nosotros podemos informarnos, podemos saber si un producto es bueno con el medio ambiente o está haciendo algún daño o también algún daño social, etcétera, porque afortunadamente nos podemos informar, podemos saber más cosas y día a día vamos adquiriendo más conocimientos y justo también tiene mucho que ver con el consumismo, o sea, es otro tema que a mí me apasiona muchísimo, de que justo las personas pues a nosotros y lo que tú todavía has dicho de que pues es por una cuestión de estatus incluso de que entre más cosas tenga, pues más estoy acá, ¿no? y pues justo en el greenwashing fue como, no, es que la gente ya no nos va a comprar porque están aprendiendo que entre más cosas tengan también, pues si no las necesitan están contaminando, entonces ya. Por marketing más felices son. Ajá, más felices son, o sea, te venden ideas que pues tal vez no son del todo ciertas, ¿no? Incluso tengo una amiga que se metió a la onza de que quería ser ecológica y todo, entonces empezó a comprar que pues el cepillo de bambú y la pasta y todo eso y pues está excelente, pero entonces todo lo que ya tenía ella que le servía perfectamente lo tiró y era como, no, o sea, usa lo que tienes y ya lo que te hace falta lo compras y era como, tenía termos de plástico y era como, no, ya no voy a usar mi termo de plástico porque es de plástico y le digo, no, a ver, úsalo hasta que se te desgaste y ya después compras uno que creas que sí es ecológico, pero pues también aquí tú estás teniendo una incongruencia en este momento, entonces siento que mucho del boom rushing que tú, como tú dices, las empresas deben ser responsables, deben poner muchísimo de su parte, pero nosotros como consumidores influimos mucho en las empresas porque pues al final de cuentas nosotros somos quienes les estamos dando el dinero, entonces en gran parte podemos ver lo que está de moda y lo que no, ¿no? Se ve de alguna moda. Exacto. Y de hecho hace poco descubrí que hay un software de moda que literal te dice qué va a estar en tendencia en cuatro años, entonces ni siquiera es como que nosotros lo elijamos, algo externo a nosotros nos dice qué va a estar en tendencia y de repente es que ya es moda y ni siquiera te diste cuenta que se vuelve una moda, pero algo, una máquina, un programa, ya sabía que eso iba a ser moda. No, pues por ejemplo el Diablo Vista a la Moda era como es que tú viste ese color, bueno, ¿has visto a vínula? Sí, sí, se le dio gracias. No sé si recuerdan la escena en donde dice es que este color de cinturón tú no sabes pero este color vino de tal y o sea muchas veces quienes deciden cuál va a ser la tendencia de moda son softwares o son como las marcas así de hasta arriba como pues esta vez se me antoja poner tal color y tales tendencias y pues ya pero pues no sé o sea no siento que necesitamos vestirnos a diario como si estuviéramos en una pasarela o sea Sí, sí, no como sobrecomida y bueno regresando al rewatch me siento que vamos a ver que se ve familia este yo digo la otra que se me olvidó hace ratito justo No, no, no te vayas Les está dando el efecto Sí No, la otra idea que se me olvidó hace ratito que tú también lo dijiste siento que lo más sostenible que podemos hacer es consumir local o sea apoyar la economía local porque lo sostenible no solo es con el medio ambiente tiene que ver tiene tres pilares básicos el económico, social y ambiental entonces tú al consumir local apoyas la economía local apoyas a la sociedad local y apoyas a la medio ambiente entonces muchas veces hay productos o por comunidad que pues sí debes comprarse a grandes empresas pero si está en tu poder y en tus posibilidades comprar algo local creo que es lo más sostenible que uno puede Sí, exactamente y entonces pues amigos espero que les haya gustado Regrese la idea Sí, sí y también algo que es importante es que si la gente conoce del tema es importante que la transmita porque el conocimiento se aprende más al transmitirlo a tu otra persona o sea nosotros como divulgadores nos dedicamos a leer artículos grandísimos porque bueno nosotros nos especializamos en nutrición sostenible más allá de que otros temas ambientales nos centraron más en la alimentación porque no se le da ese enfoque que se debería tener y justo o sea te metes y dices ah pues ¿qué es la nutrición sostenible? son artículos larguísimos y casi todos son de laboratorios sorpresas grandísimas que la verdad salieron la carrera me da un montón de flojera leerlos si a mí me da flojera leerlos que yo me dedico a esto ¿qué será de las mismas personas? entonces pues nos pusimos el objetivo hacer divulgadores de este tipo de ciencia pero uno como divulgador y pues cualquiera que sepa de estos temas o que tenga las ganas de decir ah bueno yo me he hecho esto y te lo explico a ti tú lo aprendes y la otra persona también lo aprende entonces también es importante que si alguien sabe del tema lo dijera o sea no que no que escupa la información sino que reflexione la información y una vez que ya la tenga como suya ya se la transmite a alguien más y así se hace una cadena una cadena chida no justo como como tú lo hiciste ahorita Mariana de que dices que hace poquito supiste el greenwashing te pusiste a investigar y pues ahorita estás hablando de esto en tu podcast o sea es divulgar esta información así se hace una cadena de conocimiento que poco a poco le va llegando a la gente tal vez por ejemplo nosotros hoy estamos con una de esa chiquita pero poquito a poquito estamos ahí haciendo la lucha para que lleguemos a más gente pero porque nosotros nos echamos artículos grandísimos para explicarles en 10 minutos esos artículos que nos tomaron 2, 3 horas leyendo y resumiendo entonces es justo o sea si tú tienes información pásale a ver si como luego las traes un poco caliente pues ya sí como dije en el conocimiento es poder ¿no? entonces pues sí amigos si a ustedes les interesa hacer este greenwash o les interesa también de la nutrición sostenible pues ahí está el podcast de mis amigos sin comernos al mundo y ya saben que se los voy a dejar acá abajo pero antes de irnos en mi podcast tenemos una sección que se llama la botanita surtida y va de recomendación variada entonces no sé si ustedes quieran recomendar cualquier cosa así pueden hacer como un restaurante o un local o una revista o un libro película serie lo que ustedes quieran entonces no sé quién quiere empezar bueno yo creo que Eduardo quiere empezar ok creo que primero les quisiera recomendar nuestra cuenta primero les quisiera recomendar nuestra cuenta de instagram que es 5 mernos o sea el número 5 mernos en instagram ahí siempre estamos más activos que en cualquier otra red social y casi diario hay contenido ya sea los pueden escribir también por metodidicto para echar chisme ahí estamos todo el tiempo entonces en 5 número 5 mernos hay muchísimo material todo digerido y lo más fácil y bonito que sea posible para este para que entiendan un poquito más de este mundillo de la nutrición sostenible y también porque no la sostenibilidad la sostenibilidad en general yo iba a recomendar una serie de adelante bueno también es de temas sustentables no se puso de mueva porque sale Zac Efron que alguien no la ha querido ver por eso pero siento que es de una serie increíble porque te va vas dejando con Zac Efron por el mundo y ves distintas formas de que viven las personas comunidades y también toca temas de sostenibilidad increíble se llama con los pies en la tierra y pues bueno es de mis favoritas todos a ver que yo les recomiendo rápidamente que vayan a ver un documento que se llama Cowspireancy así de vaca como para que pues para que vean más o menos la huella que da la agricultura y bueno el ganado más bien perdón este porque si es muy fuerte esto que de hacer la carne y como se hace todo esto básicamente yo soy yo soy carnívora no voy a ser hipócrita soy carnívora pero hasta nosotros como que tenemos un poco más de conciencia un poco y podemos ayudar un poco más a pues tal vez no consumir tanta carne un poco consumir menos carne porque no mucha gente no va a dejar de comer con mi carne la verdad pero si ayuda mucho a que consientas qué onda sobre esto entonces está en Netflix por si lo quieren ver amigos y pues nada muchas gracias amigos ya terminamos este tema pero ojalá en otro episodio hablemos de otra cosa como el consumismo o no sé claro lo que quieras regresar amigos ya saben que les pongo las redes sociales de mis amigos este abajo en la descripción y también mis redes sociales tengo también Patreon por si me quieren apoyar amigos y muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo y pues nos vemos en otro episodio más bye gracias por la invitación cuídense mucho cuida planeta chau